La historia de hoy En el video de hoy vamos a hablar del caso de Goldie Oswood. Goldie Oswood era una mujer que nació el 31 de mayo de 1885 y para 1964 tenía 79 años. Había trabajado como operadora de telefonía durante toda su vida, pero para ese entonces ya se había retirado. Vivía en la ciudad de Los Ángeles y había estado residiendo en un hotel desde 1958. Goldie era muy querida por los empleados y huéspedes del hotel, casi todos la conocían, y se había ganado el sobrenombre de Pigeon por ser una conocida amante de los pájaros. Le gustaba alimentar a las palomas en sus ratos libres en la plaza Pershing, una plaza ubicada no muy lejos del hotel. El día jueves 4 de junio, una de las personas que trabajaba en el hotel estaba repartiendo guías telefónicas cuando encontró el cuerpo de Goldie en su habitación. Había sido asesinada brutalmente. Su habitación había sido revuelta y faltaban algunas pertenencias. La policía encontró la gorra que solía usar, la de Los Ángeles Dodger, y una bolsa llena de alpiste. Sus amigos declararon que habían hablado con ella no mucho tiempo antes de ser encontrada muerta. La autopsia mostró que había sido golpeada, violada, apuñalada y estrangulada con una toalla. Horas después de ser encontrado el cuerpo de Goldie, pero ya siendo la mañana del día viernes 5 de junio, un hombre desempleado de 29 años llamado Jax Ellinger fue arrestado. Jax había sido visto por un oficial por la zona donde Goldie solía alimentar a las palomas, y tenía manchas de sangre en su ropa. Fue entonces fichado como sospechoso del asesinato. Jax admitió que conocía a Goldie y que había estado por las inmediaciones del hotel al momento en que se cometió el crimen, pero negó tener alguna conexión con el asesinato. Tiempo después, Jax fue liberado y su nombre eliminado de la lista de sospechosos. Se llegó a especular que la muerte de Goldie estaba relacionada con las muertes de otras dos mujeres que habían sido asesinadas en la zona anteriormente. Una de ellas, Viva Brown de 50 años, había sido apuñalada hasta la muerte el 16 de mayo de ese mismo año, cerca del mismo hotel donde residía Goldie. La otra víctima también había sido apuñalada hasta la muerte el 29 de abril, y esta mujer tenía un interés similar al de Goldie. Solía alimentar palomas en el parque MacArthur. Los amigos de Goldie dejaron flores en el lugar de la plaza donde solía sentarse a alimentar a las palomas. Jean Rosenstein, una enfermera retirada, comentó que estaban todas las amistades de Goldie reunidas en la plaza, y alguien sugirió poner flores. Entonces aportaron cada uno el dinero que pudo y las compraron. Jean declaró al diario Los Ángeles Times, solo queremos que ella sepa que la recordamos. El tiempo fue pasando y el caso empezó a enfriarse. No se encontraron nuevos sospechosos ni nuevas pistas, y el asesinato de Goldie quedó sin resolverse. El único dato para agregar a esta historia sería mencionar que la habitación del hotel donde fue encontrada asesinada Goldie era una de las tantas habitaciones del famoso Hotel Cecil. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Y si lo compartís, mejor. También te dejo dos videos recomendados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!